En este camino, como a la selva, he encontrado un pajarillo sonajero que inspirado por el vuelo del águila encontró en su corazón este canto que brota del alma aquí y ahora En este camino, como a la selva, he encontrado un pajarillo sonajero que inspirado por el vuelo del águila encontró en su corazón este canto que brota del alma aquí y ahora Pajarillo sonajero, encontraste la visión a un oso blanco con alas de fondo y mirada de jaguar Pajarillo sonajero, encontraste la visión a un oso blanco con alas de fondo y mirada de jaguar Entre las asmarirí, las plumas del águila y del fondo Donde caen las botas del cielo que hoy que cumplan la semilla Entre las asmarirí, las plumas del águila y del incóndor Donde caen las botas del cielo que hoy que cumplan la semilla En este camino, como a la selva, he encontrado un pajarillo sonajero Que inspirado por el vuelo del águila encontró en su corazón Este canto que brota del alma aquí y ahora En este camino, como a la selva, he encontrado un pajarillo sonajero Que inspirado por el vuelo del águila encontró en su corazón Este canto que brota del alma aquí y ahora Pajarillo sonajero, encontraste la visión a un oso blanco con alas de fondo y mirada de jaguar Pajarillo sonajero, encontraste la visión a un oso blanco con alas de fondo y mirada de jaguar Entre las asmarirí, las plumas del águila y del incóndor Donde caen las botas del cielo que hoy que cumplan la semilla Entre las asmarirí, las plumas del águila y del incóndor Donde caen las botas del cielo que hoy que cumplan la semilla Entre las asmarirí, las plumas del águila y del сложно